El día de hoy te traigo algo diferente, como crear una falsa pantalla azul de la muerte en Windows 10, la máxima broma para tu colega. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy, pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video, un video totalmente diferente, un video broma informática, broma para Windows 10, yo que sé. Sin duda hay que destacar que la pantalla azul de la muerte es una característica infame ahí en Windows, se conoce como pantalla azul, obviamente el color así es azul que se muestra cuando se produce un error grave. Esto a menudo se activa cuando un controlador falla o cuando un archivo crítico del sistema está totalmente roto y dado que Microsoft no te permite saber exactamente que salió mal, a menos que configura ciertas partes para que la pantalla azul se detenga. Ya sabemos, son las siglas B, S o D, son famosos por ser difíciles de solucionar, hay que destacar que tengo un video, una guía exhaustiva, claro que sí hay que promocionarla. Tengo una guía donde destaque todos los problemas, las soluciones acerca de las pantallas azules de la muerte, sin duda te voy a estar dejando una tarjetita o abajo en la descripción. Pero mira, sin duda hay que destacar que se pueden crear falsas pantallas azules para ahí, para bromear un poco con tus colegas, con tus amigos. Sé que sin duda te has llegado a preguntar cómo ponerle a mi amigo ahí una falsa pantalla azul que se espante, claro que sí, porque mira, notar una pantalla azul siempre es muy crítico, siempre nos saca de crisis. La mayoría generalmente buscaría imágenes, las pegaría ahí como falsas pantallas azules, pero hay ciertos sitios web que ya te permiten esto de simplemente ponerlas con F11 y tal cual no poder salir ahí. Tu amigo prácticamente no lo notará, sin duda es una broma para el sistema de Windows 10 o así, obviamente un clásico. Los pantallazos azules suelen ser, suelen estar causados por problemas con el hardware y bueno también con software, con controladores. A veces pueden ser causados por problemas con el software de bajo nivel que se ejecuta en el kernel de Windows y mira, sin duda, pues un pantallazo azul se produce cuando Windows se encuentra en un error de parada. Y no quiero entrar demasiado explícito acerca de esta clase de errores, simplemente a mencionar que es nadie, obviamente nadie quisiera tener esta clase de pantallas azules. Sabes que puedes burlarte de tus compañeros, sabes que puedes hacer esto, bromear un poco con algún familiar, yo que sé. Y bueno, obviamente sabemos que Windows solía tener incluso una aplicación para ayudarte a hacer bromas ahí anteriormente. Pero Microsoft ha descontinuado esa aplicación, pero hay otras formas de seguir probando las bromas, incluso con mensajes más aterradores en la vida real. Y bueno, vamos a ir directamente ya al grano. Vamos a ir directamente porque estoy en el primer sitio web, los enlaces te los voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Un tutorial totalmente muy rápido, falsa broma de la pantalla azul de la muerte, ahí para que lo apliques. Ya tú sabes cómo lo aplicas. Aquí tienes lo que es el primer sitio web, FaceBSOD.com. Bienvenidos a FaceBSOD.com. Aquí te explica un poco. Te dice que de primera mano F11 y posteriormente cuando ya tecleamos F11, esperamos que se quite esto. Nos dice que le demos clic aquí y mira, le vamos a dar clic aquí. Y lo que podemos ver es básicamente ahí una tremenda pantalla azul de la muerte. Mira, ahí me dice, por ejemplo, pues que en efecto un error en algún controlador y pues tal cual. Ahí no puedo hacer absolutamente nada. Si tecleo algo, si le doy clic a algo, no puedo hacer absolutamente nada. Obviamente con ninguna tecla puedo hacer nada. Ahí se queda todo congelado. Una pantalla azul que no se quita de tu computadora. Obviamente ni siquiera dándole el clic a la X porque no me da nada del cursor. Hay que darle nuevamente ahí con F11. Pero ya de esta manera pues tenemos acceso a lo que es, claro que sí, nuevamente a la pantalla de origen. Así es que tal cual te la voy a estar dejando ahí abajo en la descripción funcional para Windows XP, Windows 7, Windows 8 y también Windows 10. Ya lo sabes, F11, clic aquí, después ahí te avientas lo que es esa falsa pantalla y ya después si quieres salirte nuevamente con la tecla F11. Y luego después tendríamos, pues mira, también tenemos lo que es esta página que se llama ScreenPlan.com. La cual no solamente tiene ahí las pantallas azules, sino también que tiene varias diferentes aquí. Si, por ejemplo, que quisieran los Windows XP, aquí lo que es, pues una sandía, yo que sé. Vamos a probar de primera mano pues la pantalla azul, le damos clic ahí, nos avienta lo que es esta pantalla. Simplemente nuevamente con F11 y nos dice acá nuevamente también otro error, el cual le damos clic ahí. En esta parte sí nos muestra el cursor, hay que sacarlo, sí nos muestra. Por lo tanto, si le damos aquí en la X, sí podríamos salirnos, hay que sacar que no está 100% funcional. Vamos a ver esta, porque me llama la atención aquí, seguramente la clásica broma ahí de pantalla de esta. Vamos a darle clic F11, vamos a darle a clic ahí. Si le damos aquí, clic, ahí lo tenemos. Madre mía, chaval, madre mía ahí con esta pequeña broma. Si le damos clic ahí, nos vuelve a decir esto. Así que le voy a salir tal cual acá, le voy a dar clic aquí. Vamos a ver que tenemos otras pantallas ahí nuevamente con F11. Vamos a observar que tengo lo que es un tremendo contador ahí. Justamente ahí tenemos un contador, estas palabras que, bueno, pues son unas palabras árabes, yo que sé. Ahí lo tenemos también, suena ahí como un ransomware, así es que, pues sin duda le metes miedos, o sea, le metes miedo a cualquiera con esta clase de broma. Ahí está, lo que no me gusta tanto es que, pues mira, así te aparece lo que es la X, por lo tanto, si me salta, si me sale de la página, así que eso no está tan, tan bien. Pero mira, sin duda la más recomendable es esta, fake PSOE, y justamente lo podríamos observar, aquí también tenemos lo que es de Windows XP. Y ya simplemente para rematar este video, también tenemos otra que generalmente esta página, geekfrank.com, era también de una pantalla azul. La han modificado recientemente, ahora es, pues mira, un emulador de Windows XP. También si quieres utilizarlo ahí, Windows XP, si queremos iniciar lo que es un juego, si queremos editar alguna canción, yo que sé. Pues mira, lo tenemos ahí. Entonces justamente no quiero que me salte el copyright para nada. Así es que justamente un emulador de Windows XP. Finalmente, pues me voy a estar despidiendo, tal cual un tutorial totalmente, podríamos llamar así, un poco basura, un poco hablando acerca de las pantallas azules. Pues recuerda que si tienes un problema de estos, te voy a estar dejando el video donde hablé y destaque las soluciones. Yo creo que voy a estar realizando una segunda guía más exhaustiva para solucionar los diversos problemas que aparezcan ahí. Pero en esta ocasión, una pequeña broma de la pantalla azul de la muerte en Windows 10. Finalmente me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver, ya lo sabes, en un futuro video. Finalmente yo me despido. Master Tutor fuera. Peace out. Master Tutor fuera.